Una vez más, en la ciudad de Morelia se registró un accidente automovilístico entre unidades del transporte público de pasajeros. De acuerdo con la Asociación de Bomberos del Estado de Michoacán, a las 7.36 horas, en el crucero de la salida Charo, frente a la sucursal de Vancomer, se impactaron un microbus y una combi de la ruta Gris 3, con saldo de seis personas lesionadas, todas ellas ocupantes de este último vehículo. Al lugar, arribaron la unidad M60 de Bomberos Voluntarios y Asesoría Profesional de Emergencias, así como las unidades 217 y 226 de Cruz Roja, que trasladaron a los lesionados al Hospital Ángeles, al sur de la ciudad de Morelia.